Y diga, desde que el Evangelio llegó a la vida de esa persona, cambió radicalmente No se oyen escándalos en esa casa, visten decente, se comportan bien, son correctos Que tiene el gozo de la salvación, que tiene la presencia de Dios en su vida Sea formal, sea decente, honre a Dios, adorne la doctrina Cómo se comporta, cómo procede en la vida diaria Es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo Señor, te doy gracias en esta oportunidad por permitirme, Señor, una vez más Estar en tu santa presencia y en presencia de tu iglesia Dios, abrimos nuestro corazón a tu palabra Necesitamos más que tu unción, tu aprobación, Señor Por tu espíritu, Padre Celestial En el nombre de Jesús Amén y Amén Tenga la amabilidad de sentarse Bueno, escuche el título de este mensaje para que de entrada lo comprenda Cuando sí importa el que dirán Amén Repita conmigo eso Cuando sí importa el que dirán En esas dinámicas que tiene uno tiempo de leer, de estudiar, de escudriñar Encontré una página, o me remití a una página de autoayuda Es decir, hay unas páginas que hablan sobre autoayuda práctica No necesariamente estaba buscando mi ayuda, sino información Y tenía un artículo titulado ¿Te afecta el que dirán? ¿Te afecta el que dirán? En el encabezado decía ¿Alguna vez te ha preocupado el que dirán? ¿Has dejado de hacer lo que realmente quieres por complacer a los demás? ¿Te afecta lo que otras personas piensen de tu forma de ser, de pensar, de vestir o de actuar? Si tu respuesta es que sí Estoy citando literalmente el texto que encontré Quédate conmigo y descubre cómo puedes empezar a superar eso Y ser una persona auténtica, sin miedo al que dirán Y entre sus apartes dice Todos alguna vez hemos sufrido los efectos del que dirán ¿Qué dirán mis amigos si me ven conduciendo este carrito viejo? ¿Qué dirán los demás que estoy loco o loca si digo o hago esto? Si me pongo este pantalón, este vestido Los demás dirán que no estoy a la moda Me rechazarán mis compañeros si hago o dejo de hacer esto o aquello Lo triste es que esta actitud Estoy citando el párrafo Nos lleva a vivir solo de apariencias Convirtiéndonos así en personas vacías Frívolas, poco interesantes y con baja autoestima Pues se va desarrollando un descontento interior Que a la larga es siempre perjudicial Así que si eres una persona que se ha sentido identificado con algo de lo mencionado anteriormente Te invito a que decidas desde hoy ser una persona auténtica Y empiezas a darle voz propia A quien realmente eres Cierro las comillas ¿Escucharon verdad? En otra parte le di que El que dirán es una sombra de doble filo que siempre ha existido Es esa que pone muros a nuestra autoestima Que frena nuestros pasos Y que nos obliga a estar atentos para no quebrantar esas normas implícitas De lo que se supone está bien Son muchos los escenarios sociales Que aún están impregnados de prejuicios sociales Esto también estoy citando un escrito De ese polvo rancio que no solo vive en los pueblos pequeños detrás De las ventanas Esa inquietud se vive a diario En los entornos laborales E incluso en nuestras propias familias El miedo al que dirán es solo un viento frío Dijo alguien y rancio Que no tiene por qué afectarte Ahora Hay en estas líneas Aspectos y cosas muy ciertas Que tienen que ver con la personalidad Que tienen que ver con la autoestima Con los logros y demás ¿Verdad que sí? Sin embargo sería conveniente leerlo bien entre líneas Bien despacio Porque muchos motivados Por la Por esta filosofía Del No me interesa lo que digan En un acto de rebeldía Alguna vez Dijimos Yo no vivo del que dirán No me importa lo que digan de mí Me resbala Dijo otro Entonces en nombre del ser auténticos Se ha hecho mucha apología Al libertinaje ¿Cuántos dicen amén? A la vida licenciosa Sin restricciones La apología al orgullo gay Por ejemplo hace parte del No te importa el que dirán Muchos salieron del closet Haciendo caso del que dirán Caso omiso al que dirán Lo mismo pasa con el consumo de la marihuana La forma de vestir deshonesta Y muchas otras cosas Que no debieran ser públicas Aunque no dejan de ser pecado En privado En privado o pública son pecado Pero por ignorar el que dirán Hoy se Ponderan O decir Hoy se aplauden Hoy se ve Bien visto Sé tú mismo Sé original No te preocupes Por lo que dice la gente Porque vivimos en una sociedad Que propende por ser desinhibida O sea Las inhibiciones Las restricciones Ya están mandadas a recoger Propenden por el vivir El no me importa El solo hazlo Si te agrada Disfrútalo El que se emborracha No le interesa La ridiculez que hace Lo propio Quien viste de manera indecorosa El que dice Palabras de grueso calibre Al fin y al cabo Son comportamientos Aceptados en nuestra sociedad Porque no les interesa El que dirán Me están siguiendo ¿Verdad? Dele un aplauso fuerte Al señor Vuelvo a esto Porque Porque yo estoy seguro Que estoy predicándole A una iglesia muy inteligente Y muy capaz de comprender Alguna vez tendremos La oportunidad De hablar de algo Que yo he denominado Valores espejos Porque hay algunos valores Que se parecen mucho A los valores cristianos A los valores del mundo Y que Por eso digo espejos Porque parecen iguales Pero que no lo son ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo El optimismo se parece mucho A la fe Pero no son iguales ¿Ok? Y hay otros valores En estos momenticos No recuerdo mucho Pero tendremos la oportunidad De hablar Que hay ciertas cosas En el mundo Que son Muy parecidas A lo que nosotros Creemos acá Pero En el fondo No son iguales ¿Cuántos dicen amén? Por eso quiero decir Que esto que acabo de decir En un momento dado Puede representar Una actitud De firmeza De carácter De Es decir De sensatez Y en cierto modo Es bueno Especialmente Cuando se trata De no cambiar Principios Y valores Contra los cuales El común de la gente Se oponga Es decir Si al vecino Le molesta Que yo sea cristiano A mi no me interesa Yo A grado A Dios Y punto Cuando Yo tengo que defender Mi postura Porque he visto Como visto Porque no practico Ciertas cosas Pues asumo mi postura Mi posición Y no la voy a negociar Bajo ninguna circunstancia ¿Cuántos dicen amén? Quizás en esta dinámica Algunos creyentes Y es aquí donde vamos a entrar Entre nosotros Para justificar Ciertos procederes Supongan que es sensato Decir No me importa lo que diga la gente Algunos procederes Pero para los cristianos Si Debiera importar El que dirán Si por lo menos Esto tiene que ver En relación a su testimonio O sea A mi me debe importar Que opina la gente De mi comportamiento Como cristiano que soy Sería Sería muy absurdo Decir Allá me tienen Por mentiroso Por falso Por tramposo Pero no me interesa Revise Alabanzas al Señor Grite Gloria a Dios Como que pise un nervio hermano No Yo no hablo de cosas Irrelevantes Yo sé que ustedes Me están entendiendo Verdad No estoy hablando Del color del vestido Los zapatos La cicla La marca del vehículo Quiero hablar Del testimonio Acuérdense del versículo Que leímos Es necesario Que tenga Buen testimonio De los de afuera Hermano Y cuando una cosa Es necesaria Es innegociable Amén Usted Usted me ha oído Decir muchas veces Que hay cosas En la vida Que son accesorias Y hay cosas Que son necesarias Y que la cosa Accesoria Es aquella Que si está bien Y si no también Amén Si en el carro Del hermano Bernardo Lleva un zapatito En el retrovisor O un perrito Que mueve la cabeza Si está Ese accesorio Allí Igual Si no está El carro Sigue andando ¿Verdad Bernardo? O si tiene una calcomanía O como dicen Por ahí Lo engalló El carrito Ah Pero lo que no puede faltar Es el volante Ni los frenos Ni el motor Eso no es accesorio Eso es necesario En la iglesia Hay cosas Que son Aquí en el culto Que son accesorias Uno las considera Necesarias Pero realmente Son accesorias Porque se puede Prescindir de ellas Incluso con dolor Pero se puede Uno dice Ay pero si no vino El de la batería ¿Cuántas veces Hemos hecho culto Sin el baterista? No vino el del piano Tocó a capela No funcionó el micrófono Tocó a pulmón No hubo donde sentarse Tocó de pie Son cosas Accesorias De las cuales Podemos prescindir Pero la presencia De Dios Es necesaria O sea Hace falta Que Dios Este en el culto Se lo voy a decir De esta manera Si el pastor John Si el pastor Carlos No están en el culto No deje de venir Al culto Porque al fin y al cabo Nosotros somos Instrumentos El poder del Señor El poder del Señor Es el único Necesario En la iglesia Dale ese aplauso Fuerte al Señor Aplauda y glorifique El nombre de Dios Yo estoy hablando De algo que es Necesario ¿Sabe? Dijo El famoso Francisco de Asís Un santo Del santoral De la iglesia católica Ten cuidado Con tu vida Tal vez Ella sea El único evangelio Que alguna persona Vaya a leer Posible que nunca Tengan acceso A la Biblia Posible que nunca Puedan leer otra cosa Pero van a leer Tu vida Ten cuidado Como la vives No perdamos de vista Que la base De esta reflexión Es tener en cuenta Lo que dicen De nosotros Los de afuera Amén La nueva traducción Viviente dice Además la gente Que no es de la iglesia Debe hablar bien De él Del sujeto De la persona Que en el contexto Se refiere a un A un líder De la iglesia A un obispo O un diácono De la iglesia Cualquiera que sea Servidor de la iglesia Para que no sea Deshonrado Y caiga en la trampa Del diablo ¿Por qué los de afuera Hermano? Pues porque afuera Es donde hay miles De personas Esperando la salvación Que ofrece Nuestro Señor Jesucristo Y para mal O para bien Somos nosotros Los que debemos Evangelizarlo Nos figuró Amén Y es allá afuera Donde nos tienen Que creer ¿Cuántos dicen Amén? Alguien que grite Gloria a Dios Es allá afuera Donde nos tienen Que creer Al ver El cambio Que ha producido En nosotros La palabra de Dios Amén Ya que además De tener una buena Preparación teológica Óigame mi hermano Y un buen conocimiento Del evangelio Del Señor Jesucristo Es necesario Que nuestros hechos Acompañen A nuestras palabras Porque no se trata De borrar Con el codo Como es Lo que se hace Con la mano ¿Verdad? No se trata De Por ahí Un adagio Que me gusta Me gusta mucho Que dice Que las Las palabras Impactan Pero el ejemplo Arrastra Algo así Amén Uno puede discurrir Mucho Muy bonito Y hablar Y saberse la Biblia De pe a pe a pa Por eso yo siempre Le he dicho hermano Yo conocía Cierto sujeto En una congregación X Siempre me decía Uy fulano de tal Sabe más Sabe mucha Biblia Y andaba torcido Hermano Para mí no sabe Absolutamente nada Está envanecido Además Está en un serio Problema Porque el que sabe Hacer lo bueno Y no lo hace Le es pecado ¿Cuántos dicen Amén? ¿Por qué los de afuera? Porque allá afuera Debe brillar Nuestro testimonio Amén Es indiscutible Que si hay alguien Ojo Creyentes Que es objeto De comentarios Es el creyente Es inevitable Ser objeto De comentarios Y cuestionamientos Toda vez que decidimos Seguir a Cristo Bueno Ustedes que llevan Tantos años En la iglesia Hasta ya se acostumbró La gente Pero el que apenas Se convierte Le toca pagar Un precio altísimo Mientras la gente Se acostumbra De que es un cristiano ¿Verdad? ¿Cuántos dicen Amén? Jesucristo Advirtió Entre otras cosas Que algunos seríamos Aborrecidos Por causa De nuestra fe Amén Aunque en honor A la verdad Tal aborrecimiento Hoy por hoy Es menos común Que hace años atrás Lo menos Es decir Lo que menos Padecemos hoy Es el aborrecimiento De la gente Pero la crítica No nos la rebajan Aló Palo porque bogas Y palo porque no bogas Si el vestido Es largo Ay veala Desaliñada Con ese vestido Arrastrado Ahora si es corto Dice que evangélica Palo porque bogas Y palo porque no bogas A mi me pasó una vez Bernardo Que Imagínese uno de niño Jugando con canicas Con bolitas Con bolas Y ya grandecito Estaba en Buenaventura Y llegaba Y estaban jugando Unos niños Y yo me acordaba De mi infancia Y me llegó una bola Ahí Y claro Yo me agaché De mis viejos tiempos Para hacerlas Y dice un niño Ay el evangélico Jugando bolas Imagínate tú Palo porque bogas Y palo porque no bogas Bueno pero si esa jugadita Lo va a hacer No creer en el evangelio Entonces no juego Lo que te quiero decir Es que Al momento de convertirnos En lo adelante La gente se ocupa De cosas Que nunca les interesaron Con nosotros Como hablas Como vistes Como te relacionas Como te diviertes Si sonríes o no Si saludas o no A que precio Vendes tus productos En el comercio Si discutes Con tu cónyuge o no El comportamiento De tus hijos Etcétera Etcétera Será la comidilla De tu barrio Y quizás critiquen Más al hijo tuyo Que al hijo del de allá Y quizás el tuyo No haga cosas tan graves Pero al fin y al cabo Es el hijo del evangélico Y ellos suponen Que el evangelio Se transmite por los genes Y que es heredictario ¿Cuántos dicen amén A lo que estoy predicando? Tiene un aplauso Para Jesús Déselo Si el Señor Le está hablando Aprovecho Aprovecho para meter La cuña Los hijos Del pastor No son pastores En miniatura ¿Cuántos dicen amén? Mis hijos No tienen que ser Más consagrados Que los suyos No Tanto mis hijos Como los suyos Necesitan al mismo Cristo Y necesitan arrepentirse Todos Amén Grite gloria a Dios Cierro paréntesis Verán Como normales En los demás Cosas que no tolerarán No nos tolerarán A nosotros Los de afuera Incluso Demandarán de nosotros Un comportamiento En ocasiones Hasta exagerado Y poco realista Lo que le decía Del niño Es una exageración Suponer Que un cristiano No puede patear Un balón Que tiene que ser pues Es decir Un ángel Debe andar Flotando en el aire No Tú eres un ser humano Aló Con emociones Lo que pasa Es que el cristiano Si debe tener Autocontrol Debe tener Dominio De sí mismo No puede perder Los estribos Mi hermano Y luego decir Se me chispoteó No Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca Alguien que glorifique El nombre del Señor Por supuesto Que no estamos Llamados A A Más Que a cumplir Las realidades Del evangelio No se trata De vivir una vida Momificada Tampoco Con los ojos Entreabiertos Con la mano Aquí siempre En la calle Y levitando No tampoco Nos enojamos Tenemos emociones Pero todo subordinado Porque al fin de cuentas Eres una carta leída Amén Si el de allá afuera Pierde los estribos Y dice madrazos Y tira piedras Pues la gente Lo digiere Pero si lo hace Un cristiano Hay personas que En razón de su aversión Contra el evangelio No van a ver Nada bueno En nosotros Amén Hay gente que no quiere Al evangélico De por sí No le gusta nada De parte de esas personas Vamos a ser criticados Hagamos bien O hagamos mal Esos son los que Como te lo mencioné Que dan palo Porque bogas Y palo Porque no bogas Dijo Charles Spurgeon Que los cristianos No son el caramelo De la tierra Sino la sal Si hubiéramos caramelo Nos digerían facilito Somos la sal De la tierra No somos Un mecato No somos El bombón De la tierra Somos la sal Así que Si no se lo tragan Por su Fidelidad Por su rectitud No por su mal comportamiento No lo soportan Porque habla de Dios Por ejemplo Porque es correcto Porque quieren hacer Un negocio torcido Y no participa Porque se retira De esa conversación Cuando ve que el tema Se va volviendo Raro O porque no le gustan Los chistes verdes Así es Claro Usted tiene que ser equilibrado No No se trata Del extremo Que no se relaciona Porque yo siempre He hecho la apologética Hermano El cristiano Debe ser El más agradable De la cuadra Del trabajo La persona Con la que todo el mundo Quiere interactuar Sonreír Usted por ser hijo de Dios No tiene que mantener Una cara de revolver No No ahuyente la gente Muéstrele que tiene El gozo de la salvación Que tiene la presencia De Dios en su vida Sea formal Sea decente Honre a Dios Adorne La doctrina Como se comporta Como se Como procede En la vida diaria Alguien que alabe Y glorifique El nombre del Señor La misma Biblia Establece que habrá Comentarios Que nosotros No podremos evitar Con muchas probabilidades Vamos a ser objeto De acusaciones falsas Que dice Mateo 5 Bienaventurados sois Cuando por mi causa Os vituperen Y os persigan Y digan Toda clase De mal de vosotros Contra vosotros Como Está ahí Mintiendo Amén Gozaos y alegraos Porque vuestro galardón Es grande en los cielos Porque así persiguieron A los profetas Que fueron antes de vosotros Pedro dice En primera de Pedro 3.15 Así que ninguno De vosotros Padezca Como homicida O ladrón O malhechor O por entremeterse En lo ajeno Poder en Jesús ¿Cuántos dicen? Ah, como si que la herman La chismosa Perdóneme el término La chismosa De la cuadra El problemático De la cuadra Hace unos años El cantante centroamericano Arjona Produjo una canción Que hablaba de Jesús Verbo y no sustantivo Que generó mucho problema Mucho conflicto Y él critica mucho El comportamiento religioso De algunos Hay una parte que dice Que en el barrio La más religiosa Era fulana de tal Y fue la que le dañó Todos los balones De decir La de más mal genio Era la más religiosa Pero la peor persona Para vivir en el barrio Usted no tiene por qué ser El amargo De su lugar Bajo el argumento De que tiene que ser El santo Porque una cosa Es la santidad Y otra la santurronería Hermano ¿Cuántos dicen amén? Alabanzas a Jesús Está como tenso El ambiente Grite gloria a Dios Ninguno de vosotros Padezca por malhechor Por entremeterse En lo ajeno Por No, no, no Sino que Si padece como cristiano No se avergüence Sino glorifique a Dios A manera de ejemplo Si el hecho de ser cristiano Repito Vestir de manera decorosa Ser íntegro Es el motivo de la crítica Entonces No me incomoda Lo que diga la gente Pero si al contrario La crítica Es el resultado De un proceder Cuestionable Entonces Si debe importarme Yo siempre recuerdo Al hermano Arturo Rojas Que él contaba De un creyente No sé Algún cristiano Iban a hacer un evento Pastor John En un evento macro Y necesitaban unos equipos De sonidos muy potentes Y quien los tenía Era un señor Que trabajaba con eso Y cuando fueron A solicitar los equipos Él era muy celoso Con eso Para alquilarlo y todo Y él preguntó Por si acaso Esa iglesia Que va a hacer el evento Es la iglesia De fulano Un hermano Que trabajaba allí En la empresa Y le dijeron Si es la iglesia ¿Sabe qué dijo el patrón? Con los ojos cerrados Si es de la iglesia De este señor Con los ojos cerrados Este hombre Es una lumbrera Aquí en esta empresa ¿A dónde ¿A dónde los llevamos? ¿Dónde los colocamos? Es necesario Que tenga buen testimonio De los de afuera ¡Qué vergüenza hermano! Cuando vamos a hacer El culto campal Yo he tenido reservas Con eso En la casa del hermanito Que tiene mal testimonio En el barrio Ya me estoy tomando confianza Ya casi cumplo un año De ser pastor aquí Muy bonito Lo que predican Pero fulano de tal Pero sutano Eso se forman Unas batallas campales En esa casa Vuelan las sartenes Y se oyen los gritos ¡Hay poder en Jesús! Gritan allá Es necesario Que tenga Buen testimonio De los de afuera Alabanzas Al nombre del Señor Ese hermano Fue inquilino De mi casa Dice el dueño De la casa Vivió dos años Aquí tres años Y una persona Correcta En lugar de decir Vea se fue sin pagar Los recibos Me quedo debiendo No se que cosa Yo no se porque estoy Bueno es el Espíritu Santo Que está diciendo Pese a esa realidad De que los cristianos Somos cuestionados Por naturaleza Debemos trabajar Repito Para hasta donde sea posible Tener buen testimonio Entre los que no creen En el Señor En el Señor Y su evangelio ¿Cuántos dicen amén? En Mateo 5.16 Jesús nos manda Por lo menos A proceder bien Para que los hombres Vean Vuestras buenas obras Y glorifiquen A vuestro Padre Que está En los cielos Pablo dice A Timoteo Segunda Timoteo 2.15 Procura con diligencia Presentarte a Dios Aprobado O otra versión O otra versión dice Haz todo lo posible Por presentarte Delante de Dios Como un hombre De valor Comprobado Como un trabajador Que no tiene De que avergonzarse ¿Cuántos dicen amén? Grite gloria a Dios Que su comportamiento Y el mío Repito Honre Dignifique Amén Al Señor Que lo glorifique Que le crean Lo que usted dice Es seguro Todos no estarán De acuerdo Con su teología Y sin duda Tendrán que afrontar Antagonismo Es posible Que esa persona No se acabe No acabe por convertirse Pero por lo menos Tiene un alto concepto De usted Y de la iglesia A la que usted Pertenece Nuestro comportamiento No debiera Deshonrar Nuestra iglesia No debiera Hacerle perder Credibilidad A la iglesia Que cuando Llegue alguien A predicar el evangelio Se sepa Que ha llegado Un hijo de Dios Una persona Auténtica Que está realmente Convertida Amén En el lugar Donde llega Impregna Transmite Contagia De algo Que para nosotros Se llama Buen testimonio Alguien que grite Gloria a Dios Ahora Para que tenga Crédito Es decir Credibilidad Con los de afuera Para que lo tengan Un buen concepto Porque al fin Hermanos Nosotros somos Carta leída Y uno no cree Que lo conocen Pero lo conocen Verdad Uno se lleva Sorpresas de gente Que no sabe Y quiénes son Manos Dios lo bendiga Ay Dios mío Y qué triste Que Te encuentres Mal parqueado O haciendo Diciendo Cosas Impropias Que cuestionen Tu cristiandad Alguien vino A oír La palabra Del Señor Alguien que le dé Una alabanza Fuerte al Señor El cuento Ese del pastor Y los gallos Recuerda que decía Juan Carlos Aficionado A los gallos A ponerlos A pelear Y se fue A un pueblo Muy lejano Donde no lo conocieran Y lo tiró Allá al ruedo El gallo Cómo se llamara En la gallera Y todo el mundo Comenzó a apostar Y alguien por allá Dijo Le apuesto 100 mil Al gallo del pastor Te conocen Te conocen Aunque el texto Que inspiró Esta reflexión Repito Tener buen testimonio De los de afuera Está inserto En una porción Que da cuenta De las cualidades O requisitos De un obispo Pastor O anciano No es menos cierto Mi hermano Que Estos requisitos Le vienen bien A todo cristiano Amén Todo creyente Por lo menos Debe cumplir Con los estándares De decencia Ante el mundo De respetabilidad De la iglesia Es decir De ponerse a la altura Repito Para dignificar El nombre Del Señor Hay un versículo Que dice Tú que te jactas De la ley Violando la ley Deshonras a Dios Porque el nombre De Dios Es blasfemado Entre los gentiles Por causa De vosotros Dice Romanos Capítulo 2 Versos 23 y 24 ¿Cuántos dicen Amén? Amén Amén Usted y yo No tenemos La obligación O el deber De portarnos bien Solo en modo Oculto Porque aquí Todos Estamos perfectos No nos movemos Estamos escuchando La palabra Del Señor Sino que La integridad De cada persona Se mide No de como Es en público Sino de como Es en privado Yo en público Puedo adoptar Una postura Comportarme bien No perder Los estribos Pero en privado De puertas Para adentro Allá en la casa O en otro escenario Es donde está El verdadero Carlos El verdadero O alguien que alaba Y glorifique El nombre del Señor Es necesario Que Que tengamos Un testimonio Avalado El carácter De un cristiano Debe estar Avalado Por el testimonio De los que están Fuera de la iglesia Insisto Hay gente Que si tú te portas Bien o mal Igual No te van a querer Porque no les gusta El evangelio Cuantos dicen amén Pero hay otro tanto Que respetan Cuando menos tu fe Por cuenta De tu comportamiento Porque se nota Que eres decente Que tratas bien A tu esposa Incluso Uno se puede convertir En un referente En el barrio Y la mamá Le va a decir A su hijo adolescente Vea Compórtese como el vecinito El hijo tuyo El que viene a la iglesia El que oye la palabra Y quizás la mujer Le diga a su marido Usted porque no me trata Como trata Si lo hace bien Como trata El esposo A su esposa Deberíamos ser Referentes Que la gente Nos señale Para bien Y diga Desde que el evangelio Llegó a la vida De esa persona Cambió Radicalmente No se oyen Escándalos En esa casa Visten decente Se comportan bien Son correctos Alguien que alabe Y glorifique El nombre del Señor En lugar de ser El tramposo Del comercio El que arregla La pesa La balanza Dios mío Es bueno Es bueno Esa reputación Atestiguada Por obviamente El testimonio Del Señor Por los Conocidos Por la gente Que está fuera Del pueblo De Dios Inclusive De manera que Entre sus vecinos Y en la sociedad En general El miembro de la iglesia Debe ser conocido Repito Por su bondad Por su generosidad Por su amor Por su honestidad Por su integridad La palabra testimonio Significa evidencia Significa afirmar Significa Demostración ¿Por qué no te acercas Daniel? ¿De dónde está Daniel? Por acá ¿Qué me hizo? Está En las 18 yardas El que dirán Si importa Amén Porque la Biblia Espera Que la vida De todo creyente Sea un testimonio Positivo para el mundo Que está mirando Pablo exhortó A los filipenses A que fueran Ojo Irreprensibles Y sencillos Hijos de Dios Sin mancha En medio de una generación Maligna Y perversa Los de afuera En medio de la cual Resplandeceis Como luminares En el mundo Dice Filipenses 2.15 Colosenses 4.5 El mismo apóstol Exhorta a los creyentes A que anden Ojo Sabiamente Para con los de afuera Amén Vean hermanos Uno a veces Le toca No sé Controlarse Comportarse A veces te están Vulnerando tus derechos Y no estoy diciendo Que permitas Que te los vulneren Pero en ocasiones Toca sufrir El agravio Como dijo Pablo En primera Corintios ¿Por qué más bien No sufrís el agravio? Estaba hablando De los pleitos Que habían entre hermanos Y a veces Por no Por no afear El testimonio Tú tienes toda la razón El derecho Pero si te trenzas En una discusión Pública Con alguien Que no conoce A Dios Que escupe fuego Tú eres un hijo De Dios Hay un recurso Que nosotros tenemos Y es Remitir la causa A aquel que juzga Justamente Cuantos dicen Amén Y a veces Nos toca dejar Que Dios pelee Nuestros pleitos No Insisto No se trata De renunciar A tus derechos Pero se trata De poner en alto El nombre Que es sobre todo Nombre Porque al final Dios honra A los que lo honran Y no se le haga Increíble Ver a Dios Interviniendo En su favor Al cabo De la discusión Yo me acuerdo Tanto que la hermana Nelly Mina Alguien recuerda A la hermana Nelly Mina Nos contaba De un compañero De una persona Que ella Que ella conoció Y se lo ganó Para el Señor Mal geniado Hasta que ella Simbólicamente Es de los que cargan Un letrero enorme En la espalda Que dice Inflamable No apagar Con agua Conserve Su distancia Pero cuando se convirtió Al evangelio Usted sabe Lo que le dije Al principio En la empresa Comenzó alguien A molestarlo Ahora si A aprovechar La coyuntura De que era cristiano A infamarlo A maltratarlo Y este estaba Que estallaba Y venía Donde la hermana Nelly Y le decía Hermana Que hago ore Busque al Señor Dígale al Señor Que lo ayude Controle esa situación Y este adversario No contento Con molestarlo Todo lo que quería Alguna vez Lo escupió En la cara Bueno Tú te puedes Aguantar Cualquier cosa Pero de ese tamaño Una afrenta Y cuando iba a perder Los estribos Se acordó De lo que le habían Dicho Y guardó La compostura Y lo remitió Al Señor Nos contaba Esta hermana Que quedó Todo así Pero pasó Un día Dos, tres, cuatro días Y el agresor No vino a trabajar A la semana Regresó Con un pañuelo En la boca Fulano de tal Perdoname Heridas Por todas partes Granos Por todos lados El hermano No tuvo necesidad De tocarlo Ni de perder Los estribos Lo demandó Ante el Dios Todopoderoso Que tiene autoridad Y lo redujo A la vergüenza Lo tuvo Muchos días Por haber Escupido A un hijo Suyo Porque Dios Honra A los que Lo honran Dale ese aplauso Fuerte al Señor Manteniendo Vuestra Manera de vivir Entre los gentiles Para Para que Para que En lo que Murmuran De vosotros Como de malhechores Glorifiquen A Dios En el día De la visitación Al considerar Vuestras buenas Obras Primera de Pedro 2 12 El que dirán Si importa Para nosotros Si se trata Del testimonio Porque el testimonio Le resta O le suma A nuestra predicación A lo que decimos Es más Es posible que usted sea Mal evangelista Es decir No sabe evangelizar Muy bien No tiene mucha versatilidad Pero tiene un testimonio Tan creíble Un comportamiento De tal altura Que sin Sin oírlo predicar Lo ven Predicar Como se comporta Como actúa Como procede De manera responsable Como honra El nombre Del Señor Jesucristo Digo un escritor Se supone Que tu vida Como cristiano Haga que el impío Dude de su incredulidad El impío va a decir Oye No debo estar equivocado Porque este señor O esta señora Su comportamiento Demuestra que tiene razón En lo que predica Podemos estar convencidos De algo que es bíblico Sólido E incluso De mucha ayuda Para otros Pero en ocasiones Hermanos Nuestra manera de actuar Hace todo lo contrario A ratificar Lo que profesamos Cuantos dicen amén Voy a ir terminando El que dirán Si importa En la medida En que el creyente Debe ser consecuente Con la fe Que dice Profesar Amén Por ahí hay un adagio Antiguo que dice La mujer del César No solo debe serlo Sino también Parecerlo Aló El cristiano No solamente debe ser cristiano Sino parecer cristiano Este es cristiano Pero no parece Uno debe ser Y parecer Como viste Como actúa Como negocia Como responde Como se relaciona Como trata Como habla Uno debe ser Y parecer Colóquese de pie Por favor Alabanzas al Señor El que dirán Si importa Porque el buen testimonio Adorna la doctrina Dice Tito 2.10 Para que en todo Adornen la doctrina De Dios Nuestro Salvador Sabe que la palabra Adornen En griego es Cosmeo Con K Seguro que reconocemos Por una parte Que de ahí viene La palabra Cosmos Que es todo El universo Y de ahí viene La palabra Cosmético Que se usa Para embellecer Para ser atractivo Para decorar Para adornar Para adornar O para poner en orden Cosmeo Mi comportamiento Adorna Es cosmético Le da buen olor Buena fragancia Al evangelio Que predico Amén A la fe que profeso A lo que digo Es agradable Porque se adorna Con mi buen testimonio Porque no levanta Su mano Cierra sus ojos En la medida Que Dios le haya hablado Dele gracias El que dirán Si importa Si se trata De honrar al Señor Si se trata De que me tengan Confianza Para negociar Conmigo Para contratarme Para sentarse A oír Mi predicación Para escuchar Mi mensaje Si importa Porque si no le creen Porque si Dudan de su palabra No le prestarán atención No lo apoyarán Padre en el nombre De Jesús Te doy gracias Porque tú eres bueno Tu misericordia Es para siempre Gracias por este Precioso culto Gracias por este mensaje Gracias por edificarnos Con tu palabra En el nombre de Jesús Amén Dele un aplauso fuerte Al Señor Dios les bendiga Ricamente Vaya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!